Hola a todo el mundo, aquí Zadiguan y bienvenidos a este top 5 de servidores no premium en Minecraft. Es decir, no hace falta tener Minecraft comprado para poder jugar en estos servidores y he escogido los mejores y más variados servidores no premium que hay por el momento para que con estos 5 servidores tengáis una gran cantidad de juegos y minijuegos a los que jugar. Además he buscado también que sean muy estables y lleven ya mucho tiempo funcionando para que las probabilidades de que desaparezcan sean las menores posibles. Dicho esto, en la descripción tendréis toda la información necesaria, páginas webs, IPs y cambios relevantes que haya habido en los servidores para que no haya sorpresas. Y con todo esto creo que ya podemos empezar con el top. Pues empezamos en quinta posición con el servidor de Haze, aunque antes de nada me gustaría explicar como funciona el tema de los servidores no premium. Todos los servidores no premium tienen esta cualidad, así os recomiendo que la miréis muy bien. La primera vez que entréis a un servidor no premium tendréis que escribir barra register, espacio o la contraseña que queráis poner y la contraseña que queráis poner para que nadie pueda robaros la identidad. Porque si vosotros desde el launcher cuando abrís Minecraft ponéis un nombre, el que sea, para verificar que es vuestra verdadera identidad tendréis que poner la contraseña cuando entréis al servidor. Entonces cuando entréis por primera vez escribís registre patata patatas y queréis que patata sea vuestra contraseña, le dais al enter y ya estaréis registrados. Genial, a mi no me deja porque ya me registré y probablemente no con esa contraseña aunque si alguno se aburre puede probar. Y la segunda vez que entréis tendréis que escribir barra login espacio la contraseña que hayáis escrito. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta vez que entréis. O sea, siempre que entréis al servidor tendréis que verificar vuestra identidad. Genial, puede ser que os pase como le pasa a un montón de gente, entre ellos yo. Y es que alguien ya se haya registrado con tu nombre en un servidor. Pues te jodes, no puedes hacer nada. Tienes que irte al launcher y entrar con otro nombre. En mi caso no podría ser Zadione porque alguien ya se ha registrado con Zadione. Y cambiarme el nombre y registrarme con un nombre que no esté cogido. ¿Vale? Os puede dar ese error. Os puede dar un montón de errores. Es que el nombre que hayáis elegido sea muy largo, que sea muy corto, que la contraseña sea muy larga, que la contraseña sea muy corta, que el nombre tenga carácteres raros y un montón de errores más. Así que os recomiendo mucho, muchísimo que miréis el chat. Entonces yo aquí me he metido. ¿Vale? Me dice login is login espacio password. ¿Vale? He escrito mal la contraseña sin querer. Me lo vuelto a poner. Y ya he escrito login barra mi contraseña bien. Y ya he podido entrar y moverme. ¡Genial! Bien, pues ese es el funcionamiento de entrar a un servidor no premium. Genial, pues ya en este servidor en concreto podéis ver que tenéis minijuegos. Fail, survival y creativo. Bien, desde la brújula también podéis acceder. No solo desde los portales de agua. Y aquí podemos ir aquí a los juegos, al creativo y al survival. Así que yo voy a ir a los minijuegos para que lo veáis. ¡Tararín, tararán! Los minijuegos. Aquí hay un montón de minijuegos. Hay paintball, hay skyblock, ¿vale? Hay un montón de cosas. Una mob arena y muchísimas más cosas. Entonces si escribís barra hub, volvéis al principio y tenéis que volver a loguearos. Y aquí yo pondría mi contraseña. Que no es patata. Por eso me dice wrong password. Entonces vamos con el servidor que está en la posición número 4. Y en la posición número 4 tenemos PikaCraft. Antes de seguir, decir que no le hagáis mucho caso al orden. Los 5 servidores están muy bien. Y no por estar en la posición número 4 va a ser peor que el que está en la posición número 3. Los 5 están muy bien. Y lo que me gusta de este servidor es la variedad. Tiene una cosa que me gusta mucho que es el skyblock. Skyblock es un modo de juego. Un tipo de juego. En el que empiezas en survival en una isla muy pequeñita. Donde tienes unos pocos recursos. Un árbol, un cofre con unas cuantas cosas. Un poco de arena. Y no mucho más. Y en base a eso tienes que ir construyendo tu survival. Basándote en el principio de que agua más lava da cobblestone. Cobblestone infinita. ¿Vale? Sin eso no haces nada. También hay skyworks. Que es como una mezcla entre The Walls y los fuegos del hambre. O sea, apareces en tu isla y junto a tu equipo vas matando equipos que están en otras islas. Pero todo muy chulo. También está survival. No hay más que decir de survival. Y lo mismo de creativo. Factions. Factions mola muchísimo. Tú tienes tu clan. O perteneces a un clan. Tienes tu territorio. Y peleas contra otros clanes. Te alías con ellos. Les robas su territorio. Comercias. Tienes tus granjas. Está muy, muy, muy chulo. Y sin duda te lo puedes pasar muy, muy bien en Factions. También está kit PvP. Kit PvP es básicamente insta PvP. Tienes tu chetamiento en un momento. Y peleas contra un montón de personas. En cuanto mueres otra vez te vuelves a pillar lo que te dé la gana. Por ejemplo una armadura de metal. Y sigues peleando. Y sigues peleando para entrenar tu PvP. Ya sea con arco, ya sea con espada. O sea, con pociones. ¿Vale? También están la MOBA Arena y los Survival Games. La MOBA Arena pues luchas contra mobs. No tiene tampoco mucho rollo. Y los Survival Games son como los Juegos del Hambre. Solo que un pelín distintos. ¿Vale? Así que podemos pasar ya a la posición número 3. Guildcraft ocupa la tercera posición de este top. Y en este spawn principal encontraréis 3 portales de agua. Desde los cuales podréis acceder a las 3 categorías distintas de juegos o de minijuegos. Desde aquí accedéis a PvP Faction. Desde ahí a Survival Games. Y desde ahí a los minijuegos. Como PvP Faction y los Survival Games ya imaginaréis como funciona en base a otros servidores. Vamos a meternos por este portal para irnos a los minijuegos. Bien. Pues desde aquí accederéis a los minijuegos que os apetezca jugar. Y en este servidor encontraréis Spleg. Spleg es un minijuego que podéis ver en The Hype. Lo que pasa con The Hype es que es Premium. Por lo que podéis jugar en este servidor a ese minijuego sin necesidad de tener el Minecraft comprado. Así que vamos con la posición número 2. Y en la posición número 2 nos encontramos con Warcraft. Aquí podéis encontrar minijuegos completamente innovadores. Mentira. Aquí vais a encontrar los tipos de juego más comunes. Solo que Prison. Prison. Uy mierda. La esmeralda. Prison es un modo de juego que está muy divertido. Se trata generalmente de escapar de la prisión. Y mola mucho. Sobre todo porque no es tan común como otros tipos de juego. Como Hide and Seek. Factions. PvP normal y corriente. El Color Shuffle. Bueno. Hay una gran variedad de juegos. Como en otros servidores. Lo que os recomiendo es que probéis los 5. Y juguéis al que os vaya mejor de conexión. Y de un montón. ¿Cómo que no puedo entrar? Bueno. Y juguéis al que más os gusta de conexión. O de simplemente como esté organizado. Porque no todos os irán igual de bien. En función de donde viváis. Y de donde todo. Pues depende. O incluso si os banean en uno. Por hacer el retardado. Pues tenéis 4 más. Para seguir jugando. Y si le clicáis a la esmeralda. Se os desplegarán ante vosotros. Un universo de felicidad y alegría. Como siempre. Entonces le damos. Tararín. Tararán. Y tenemos aquí un menú para acceder a los distintos minijuegos que hay. Todos. 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 Y dentro de cada minijuego está explicado concretamente el funcionamiento. Por ejemplo. Le doy a creativo. Y aquí. Aparecen unos carteles. Donde os explican lo que hay que hacer para jugar. En creativo. Así que pasemos. Al supremo victorioso de este top. Y para finalizar. En primera posición. Tenemos al servidor de Minecraft Zoker. Este es el servidor donde más variedad hay. Y donde más cantidad de jugadores hay conectados de media. Y no me extraña. Porque este servidor está muy bien. Y si le clicamos al reloj este de oro. Tarán. Iremos a parar al magnífico universo de felicidad y alegría. O que encontraremos 6 ítems. Estos 3 no molan. Los que realmente molan son estos 3. Le damos aquí a la espada. PvP. Y encontraremos 8 minijuegos. Aunque esto puede cambiar. Hunger Games. Survival Games. No es lo mismo. One in the Chamber. Que es una en la recámara. PvP. Sky PvP. Mob Fight. Skyblock Warrior. Y MC Wars. Aquí. Build. Podemos construir en creativo. En Skyblock. O en City Build. Y en Games. Llegaremos a estos 8 minijuegos. Vale. Mario Kart. Ghost. DayZ. DayZ mola mucho. Y muy pocos servidores se lo tienen. Aniquilation. Paintball. Hide and Seek. Que es como lo escondite. Avatar. Y Color Shuffle. Y hasta aquí. El top 5 de servidores no premium. Probablemente a una segunda parte. Así que espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y hasta otra.